De inmediato vamos a ir en contacto con nuestro colega, Javier Monsalves, que nos está llamando, entiendo. Había un punto de prensa por residencias sanitarias, aparentemente, es lo que hemos sabido, se siguen. Seguimos con la necesidad de tener más residencias sanitarias porque cada vez hay más contagios. Javier Monsalves. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. ¿En qué lugar te encuentras? Colocó los 155, residencias sanitarias, nueva residencia sanitaria de la Seremia de Salud, para, por supuesto, darle más margen a las lamentables cifras que tenemos todos los días y que han ido aumentando. Y, claro, la demanda no solo es de Camajú, sino también de las camas que están en las residencias sanitarias. Colocó algo, algo te escuché, no sé si hay un hotel. Colocó 155, estamos entre Chacabuco y Eras. Ya, y hay un hotel. Chacabuco y Cochrane, bien digo. ¿Es un hotel? Sí, estamos en Don Matías, aquí a mitad de cuadra. Vamos a conversar con el Seremia, porque esta es la residencia número 21 que hay en la región del Bio Bio. Y, claro, vamos a consultarle por la importancia que tiene esta residencia, porque, como lo mencionábamos, la cantidad de casos ha ido aumentando, pero también la demanda de camas también es importante. Seremia, muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre. Residencia sanitaria número 21, ¿verdad? Bueno, así es. Primero, agradecer al equipo que trabaja en la residencia sanitaria, el equipo de la Seremia de Salud, los enfermeros, TENS, los médicos, porque esta es una opción muy importante para las personas que tengan coronavirus, que quieran hacer un aislamiento seguro, porque aquí hay, primero, la salud de las personas, hay monitoreo de la salud de ellas, y también, en cuanto a que las personas, nosotros nos aseguramos también que cumplan su cuarentena efectiva. Esta ya es la número 21 residencia, 1.338 camas tenemos en la región del Bio Bio, por lo tanto, es una cifra importante, sabemos que con el aumento de casos nos va a hacer reducir las listas de espera, porque son cerca de 26 habitaciones, cerca de 60 camas, así que muy agradecido del Hotel Don Matías, donde vamos a poder tener aislamiento de las personas en residencia sanitaria, de forma segura, con equipos médicos, enfermeros, TENS, ¿cierto? Así que agradecer la disponibilidad y, obviamente, al equipo técnico que está acompañando. En este momento estamos en una situación difícil como región, donde tenemos que incluso proyectar abrir otras residencias sanitarias. Tenemos más de 700 pacientes hospitalizados, de entre cama básica, cama UCI, más las personas que están en residencia, que ha llegado más o menos a un promedio de las mil los últimos días, y eso es súper importante también para nuestro trabajo de aislamiento de los casos positivos y los contactos estrechos. ¿Cuál es la cantidad de porcentaje que está ocupando gente en la residencia sanitaria? Me imagino que es sobre el 80%. Sí, 82% en este momento. Esa cifra a veces, obviamente, varía, porque cuando hay una urgencia, por ejemplo, llega una persona a una habitación doble y yo ocupo una cama, obviamente la otra cama no se puede ocupar. Pero tratamos de optimizar al máximo posible que vengan grupos familiares, clústeres familiares, que vengan los contactos estrechos, ¿cierto? Muchas veces vienen los papás con los hijos para tener un aislamiento seguro. En este lugar, obviamente, aparte del equipo técnico y profesional de la salud que está monitoreando, tienen la alimentación asegurada, ¿cierto? Un buen equipo. También tenemos equipos de apoyo de parte de la Seremia de Salud en caso de cualquier cosa. Así que es importante que ocupen la residencia sanitaria de la región del medio vivo para ayudar a la reducción de casos. Y en caso de cualquier complejidad de una persona que tuviera mayor sintomatología o que esté saturando mal, ¿cierto? de oxígeno, se traslada de inmediato a un centro asistencial. Javier. ¿Cómo podemos ver un poquitito, Hugo? Mientras, porque claro, comenzó a llover copiosamente, nos vamos a colocar bajo aquí el alero para que, claro, no nos sigamos mojando, ni Germán, ni yo, ni el Seremia, ni el equipo que también está acá de la Seremia de Salud. Lo cierto es que, claro, se metió en residencias sanitarias y 80% de la capacidad ya está completa. Vamos a colocar un poquito más acá, Seremia, para que Germán tampoco se siga mojando. No, vamos a dejar afuera, por supuesto. Seremia, le consulto por otro tema también que es importante y que nos ha llevado información sobre un nuevo caso de PIMS. Estamos hablando de un niño de 9 años aproximadamente de la provincia de Bio Bio. ¿Qué antecedentes tenemos de este nuevo caso? Sí, tenemos un antecedente de un nuevo PIMS en la región, de un menor de 9 años, por lo tanto, el llamado a cuidarnos. Eso es, aquí, un menor que tiene antecedentes de coronavirus, que después, obviamente, manifestó sintomatología compatible con PIMS. Y, por lo tanto, sería el cuarto caso notificado de la región del Bio Bio. No tenemos fallecidos, pero, obviamente, tenemos la menor de, lamentable, cierto, de Chillán, que falleció en la región, pero es una situación que, obviamente, nos preocupa y que también nos lleva a meditar que la enfermedad nos pueda afectar a todos. Y, sobre todo, ahora que está bajando la edad de las personas que está llegando a cama UCI, cama UTI, y que afecta a los menores también a través de esta patología. Por lo tanto, es importante que esto pasó en la provincia de Bio Bio, en la ciudad de Los Ángeles, está en este momento en el Hospital Victor Río Ruiz, en la UCI pediátrica. Está en constante monitoreo, por lo tanto, es una situación que, obviamente, siempre nos preocupa y que nos lleva a meditar que estamos en una situación crítica como región en la cantidad de casos y que tenemos que bajarlo y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en evitar la movilidad, desplazarnos nuestras casas a otros lugares y nuestras medidas de autocuidado, que, obviamente, nosotros vamos a incrementar la fiscalización, pero también tiene que ir de la mano con el apoyo de la ciudadanía. Javier. Javier, ¿tiene alguna enfermedad de base este niño, este menor, considerando que, incluso también, por ejemplo, la situación de Los Ángeles o de la provincia de Bio Bio es súper compleja, sobre todo en Los Ángeles, que ayer tuvo una gran cantidad de casos? Sí, dentro de las ciudades con mayor cantidad de habitantes, Los Ángeles es la comuna que más nos preocupa, ¿ya? Y, obviamente, sí, un menor que tenía patologías de base, varias patologías, que, obviamente, vamos a dar más información mientras transcurra en el día, pero, en este momento, tiene varias patologías de base y sintomatología asociada a PIMS y antecedentes ciertos de coronavirus. Por eso, ya se notificó como un caso de PIMS en la región del Bio Bio y el primero de la provincia de Bio Bio. Javier, usted lo menciona muy bien, la edad de la gente que ha ido llegando a la UCI ha ido disminuyendo, o sea, comenzamos con los adultos mayores, que era el rango etario más preocupante, con la vacunación se ha ido paleando, de cierta forma, luego comienzan a llegar la gente de 40, 30 años y ahora está afectando, básicamente, o principalmente, y preocupa bastante a los niños. Sobre la cantidad de casos positivos, de PCR positivos a los niños hoy, ¿podemos hablar sobre un aumento en aquello o no? Sí, lo que ha aumentado son, primero, como usted decía, las personas que llegan a cama UCI un promedio de 10 años menos, ya, también una reducción en las personas mayores de 70 años, ya, y esto es producto de la vacunación, pero es reciente, porque la segunda dosis de los mayores de 65 años, obviamente, después de dos o tres semanas, la segunda dosis empieza a producir el efecto y eso lo estamos viendo recién, por lo tanto, el mes de abril va a ser muy clave para tener nuestros medios de autocuidado, mientras también se produce el efecto de la vacunación. Y en menores, que, obviamente, también se ha visto un aumento en la cantidad de casos, porque ha aumentado el testeo, ya, eso es importante decirlo, pero los niños llegan en muy poca proporción, obviamente, a las camas críticas, pero, obviamente, pueden transmitir la enfermedad en menor grado, pero sí, también pueden ser afectados también por PINS, por eso también es preocupante lo que pasa en los menores. Jaime, usted dice que abril es clave y vemos que, lamentablemente, continuamos con las fiestas clandestinas. Se desarrolla una nueva, hay nuevos detenidos. ¿Qué pasa hoy que finalmente no podemos detener las fiestas clandestinas? Bueno, es lamentable tener situaciones así cuando se ha dicho que el país está viviendo una crisis muy importante. Hemos tenido que, con todos los equipos reasistenciales, agradecerle el tremendo trabajo. Hoy día tenemos, nuevamente, más de 20 camas disponibles. Es un trabajo enorme que tiene la región para sustentar, ¿cierto?, a cualquier caso que necesite una ventilación mecánica. Es un tremendo trabajo, un esfuerzo que se hace, pero, obviamente, no podemos obtener esta cantidad de casos por mucho tiempo. Tenemos que bajar los casos rápidamente en el mes de abril. El mes de abril es clave para que todos nos cuidemos, nos quedemos en la casa, ocupemos menos los permisos. Hoy día, en la mañana, todo reunión con el comercio y le pedí al comercio, ellos me pidieron en qué podemos colaborar, porque ellos están con la mejor disposición a colaborar. Y yo les pedí que, obviamente, en cada lugar de trabajo se den los permisos únicos colectivos necesarios. Ellos me van a ayudar también con eso y, obviamente, con todos los protocolos necesarios. Pero acá es un esfuerzo que tenemos que hacer todos estos días porque está en una situación bien difícil, bien complicada. Hoy día vamos a hacer un análisis mayor, ¿cierto?, con una visita importante que viene de Santiago a nuestra región para poder analizar con nuestras jefaturas de departamento todos los parámetros de la región y, principalmente, enfocados en la Ciudad de Los Ángeles. ¿Estamos lejos entonces de salir de cuarentena, por lo menos en la gran concepción? Sí, no podemos salir de cuarentena con estos números porque la circulación miraría alta. Si tuvieran una fase 2, por ejemplo, la situación se nos complicaría mucho más. ¿Quién vendría de Santiago, si nos puede decir? ¿Se puede comentar o no? Sí, estamos a la espera de la visita de nuestra subsecretaria para analizar algunos temas específicos, principalmente en la Comunidad de Los Ángeles, la situación difícil que estamos viviendo como región del Bío Bío. ¿La que más preocupa? Así es. Hugo, no sé si tienes alguna pregunta del estudio, pero claro, abrimos con esta residencia sanitaria, la número 21. Hablamos también de este nuevo caso lamentable de PIMS en la provincia de Bío Bío y Los Ángeles, que preocupa demasiado por la cantidad de casos que ayer fue la que tuvo más en la región del Bío Bío. Sí, no sé si me escuchas, Javier, que también me escuchas. Te escucho perfecto. Ya, muy bien. Sí, agradecerle al Ceremi. Yo, delante, traté de preguntar sobre el tema de los test PCR. Sabemos que hay personas que llevan 3 o 4 días esperando test PCR. ¿Es normal eso sí o no? Ceremi, usted escuchó, Hugo, ¿es normal en la espera de los PCR 3 o 4 días de los resultados o no? No, no es normal. Los resultados tienen que estar en 24 horas después que una persona se hace el resultado en un laboratorio de biología molecular, revisar la situación. Nosotros tuvimos una reunión técnica con nuestra encargada de profesiones médicas de reforzar el tema con los laboratorios o si hay algún problema en la notificación también por parte nuestra o por parte de los municipios que hacen transabilidad. Obviamente tenemos un aumento de casos, pero estamos tratando de notificar a más del 90% de los casos positivos en menos 48 horas. Eso de una persona que se hace el PCR no deberían pasar más allá de 48 horas de su notificación. Después de eso, obviamente estamos muy al límite después de tres días, cuatro días, por ejemplo, si una persona no lo notificamos y no hacemos la transabilidad de los contactos estrechos, puede ser que estos contactos estrechos empiecen a producir sintomatología sin estar aislados. Por eso es tan importante primero bajar los casos porque obviamente mientras menos casos es más fácil aislarlos más rápidamente y por eso el aumento de las residencias sanitarias para poder aislar también. Pero obviamente tiene que... nosotros hemos estado en terreno desplegado por los laboratorios, el proceso de notificación. Esta semana estuvimos un 86% de los casos, se notificaron en menos de 48 horas, pero la idea es que bajamos del 90, el parámetro que tenemos y obviamente esa baja se debe al aumento de casos que obviamente tenemos que mejorarlo. Eso también tiene una mayor demanda, imagino yo, por la cantidad de personas que quieren hacerse el PCR hoy, porque por ejemplo cuando veíamos la búsqueda activa de la Seremia de Salud de los distintos puntos, eran pocos al principio, hace menos de un mes. Hoy cuando vemos esa búsqueda activa, la fila es más larga de la capacidad que tienen de testeo, por ejemplo, que son 100 unidades generalmente en esos puntos. Sí, teníamos un punto, dos puntos, ahora tenemos ocho puntos en la provincia de Concepción, varios puntos, no me acuerdo, son tres o cuatro en la provincia de Arauco, también en la provincia de Vigo Vigo, hemos aumentado bastante los puntos de testeo y hemos dado la capacidad, pero también ha pasado en la provincia de Arauco que las personas no quieren testearse, eso también lo hemos visto y nos quedan PCR que podemos usarlo, entonces cada provincia tiene una particularidad, aquí en la provincia de Concepción estamos tratando de aumentar el testeo y en otras provincias el llamado a que las personas vayan a testearse porque tenemos exámenes disponibles para testear. Hugo. Sí, queda absolutamente claro, los exámenes PCR no deberían demorarse 48, 72 horas, pero sabemos, o sea, sabemos de casos que se demoran más de 72 horas y eso no debería suceder. El Ceremi ya lo ha dicho, un 24 máximo 48, después de ese sentido ya estamos en un problema complejo, así que bueno, ojalá que sea pura eso. Muchas gracias Javier y muchas gracias también al Ceremi. Ok, que estén muy bien, hablamos Hugo, chau, chau. Adiós, nos vemos, ahí está el colega Javier Monsalves con una nueva residencia sanitaria, somos una de las regiones que más residencias sanitarias tiene, en términos per cápita, digamos. ¿Por qué? Porque hay muchos contagios, entonces necesitamos meter a la gente en la residencia para que se cuiden ahí. A veces no están en la casa las condiciones para hacer una cuarentena como es de veo, por eso se requiere la residencia sanitaria, que yo diría en términos generales, salvo al principio, ¿recuerda usted? Cuando incluso algunos arrancaron, ingresaron unos sujetos que se robaron las teles de las habitaciones, pero salvo de esas circunstancias, digamos, creo que en general han funcionado bastante bien las residencias sanitarias.